Bueno gente, acá estamos en el Museo Pedagógico José Pedro Varela. Es un museo que se funda en el año 89 y que tiene como particularidad que se mantiene en el mismo edificio desde la época. Les voy a ir mostrando por salas. Acá dice el museo es un ámbito de educación no formal que apoya los aprendizajes curriculares. Busca afirmar nuestra identidad transmitiendo el patrimonio cultural tangible e intangible que modificará las estructuras del conocimiento del visitante a partir de su aproximación al acervo museístico. Es un espacio cultural interactivo didáctico que apela a otros modos de conocer las emociones, las sensaciones y la imaginación. Qué lindo. Bueno y acá está justamente la sala José Pedro Varela. Vamos a entrar y primero vamos a leer. Los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela en la que eran iguales a la que concurrían usando de un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales, a no reconocer más diferencias que las que resultan de las aptitudes y las virtudes de cada uno. Y así la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática. José Pedro Varela de la educación del pueblo. Y acá está todo lo que él, miren a ropero, utilizaba impresionante. La Ropa 1845-2021 La Bibliotecas El Escritorio Esta mesa perteneció a la familia Varela Miren esto Impresionante Tribuna De la Sociedad de Amigos De la Educación Popular Antes de la Reforma El Bastón Esto es de Jacobo Varela Continuó e implementó La Reforma Educativa De su hermano José Pedro Luego de su fallecimiento Diplomas Una foto Que no sé si se ve bien ahí De Jacobo Varela Bueno y acá hay escrituras Memoria Todo lo que ustedes quieran Miren que lindo Del Pueblo José Pedro Varela Ecos perdidos Un reloj Cosas que se utilizaba Las monedas Haciendo de gemelos Gemelos son Libras esterlinas Increíble Bueno Y ahora acá Vamos a mostrar Un banco Valeriano De madera Bueno y acá Es una maquita Una miniatura De la escuela uruguaya En el solar de Artigas Asunción Paraguay Esta es una sala Preciosa Enorme Muy bien mantenida La verdad Increíble Acá Se lee Es en braille Porque tienen Una biblioteca Aquí que funciona Para la gente Que necesita Aprender Y también Leer en braille Miren esto Que belleza Es una maqueta Realizada En el taller Del museo Pedagógico Prototipo De la puerta De la ciudadela Que sirvió De modelo Para la maqueta Que se encuentra En el cabildo De Montevideo Bueno y acá La sala enorme Se puede ver Y recorrer Es una sala De conferencias Que se utiliza Se implementan Se dan Cursos también En algún momento Miren lo que es Este piano Por Dios De la época Wow Belleza Lindo saber Que estas cosas Se conservan De esta manera ¿No? Cuadro Bueno Y acá vamos Y acá vamos Y aquí vamos A ver Y aquí vamos Internato de Señoritas Historia del Complejo Educativo Modélico Museo y Biblioteca Enciclopedia De Educación Estas son Miren un planiferio celeste Increíble Estas cosas Libro en rollo De astronomía Increíble Esto Un bolillero Un bolillero Madero Ahí nos da el reflejo Un poquito A ver si logro Que se vea De acá Un poco mejor Miren lo que son Los álbumes De antes Qué hermoso Abre cartas De María Estañero De Monar Tintero Llamador De María Estañero De Monar Miren una cartera De la época Que estas cosas Se vuelven a usar Utilizada por las jóvenes De internato En clase de costura Y después Bueno La varquilla Bueno Acá hay un montón De globos terráqueos Que Estamos viendo Con reflejo Porque claro Tenemos el vidrio Pero bueno Está bueno Igual Este era De Copérnico Impresionante Bueno Y acá vienen Cosas Material Utilizado Por el cuerpo Médico Escolar A principios Del siglo XX Buf Bebedero De escuela Urbana Bebedero De escuela Rural Y acá Esto es Precioso Toda una maqueta En madera Increíble Sobre modelo De plaza De deportes De fines Del siglo XIX Realizado en madera En el taller Del Museo Pedagosco Dirigido por Alberto Gómez Roano Sobre un piso De arena Se alzan Aparatos De gimnasia Que conforman Un modelo De plaza De gimnasia Era utilizado Para que maestros Y constructores De aparatos De gimnasia Pudieran construir Una plaza De deportes ¿Qué tal? Bueno Y acá Esto es precioso Porque A ver si logro Que esto Se pueda ver Luego Mucho reflejo Pero Ahora en este momento Se ve con mucho reflejo Son mesas Usadas En el convento De la caridad En el colegio Toda la miniatura Bancos Prevalerianos Miren lo que es esto Son modelos En el clitorio De diferentes Que se ve